Soy un hombre creyente, claro que proyecto tengo, pero también tengo respeto a los tiempos. Si quieren saber si me interesa ser presidente municipal, pues espérenme nada más que salga la convocatoria del partido para que pueda yo decirles con el respeto que me corresponde hacerlo, voy a retirarme del puesto para dedicarme a esto. Pero no, de momento, créanlo, el informe hoy fue un informe modesto, yo estoy sorprendido de la representatividad que se dio en esta mañana, qué bueno, que hay interés por saber qué hacemos, no se nos paga de lo que manda el Vaticano, se nos paga de lo que la gente paga de impuestos.